La aventura va a comenzar, por aquí el camino de luz y acaré, y es el agua de este mar, lágrimas que el cielo, lloro en el ayer, y ya tendría que demostrar, que con mi valor emposado el pifé, hoy cada reto voy a atesorar, la tela, la tela, el corazón. Un día nuestros sueños, sin duda, se harán realidad. Y porque me dijiste nunca hasta el final, es que hoy día, cociendo libre, es aquí, que jamás romperá nuestro avión, solo se extenderá, y la felicidad, en un rojo color, con todo se compartirá. Y aquí, la esperanza se volvió tan azul como este mundo, que florecerá entre la luz. Pinche intro chingón, xe. Hola gente de Youtube, y gente amante del universo de Pokémon. Les habla su servidor Pokermetal180. Hoy les traigo un análisis competitivo para Pokémon, ahora, el Pokémon de quien vamos a hablar es uno de la tier de Ubers, es el dios Pokémon, Arceus, o como le dicen por ahí, Arkeus. Bueno, para empezar, Arceus es uno de los Pokémon más usados del metajuego de Ubers, porque el más usado es Groudon Primigenio. Y la verdad, Arceus es usado sobre todo por su gran arsenal de movimientos, y por sus stats altísimas, Arceus es uno de los pocos Pokémon cuya suma total de estadísticas supera los 720 puntos totales, lo que junto con el enorme arsenal de movimientos, lo hace un Pokémon con bastante versatilidad, a lo que me refiero, es que puede usarse muy ofensivo, muy defensivo, o mixto. Bien, ahora vamos a empezar el análisis. Como pueden ver, la habilidad que tiene Arceus es unitaria, multitipo, es el único Pokémon con esta habilidad. Que consiste en que nos va a cambiar el tipo, según la tabla que tengamos equipada. Esto está bastante bien, ya que podemos cambiarle de tipo, y cada tipo nos va a dar muchas cosas a favor, al igual que desventajas en el metajuego de Ubers, por ejemplo, si lo hacemos tipo fantasma, va a ser inmune a velocidad extrema de otros Arceus, también inmune a otros Pokémon como Mega Kangaskhan, pero por contra, va a ser débil a otros Pokémon como Darkrai, y Beltal, y Mega Gender. Si hacemos a Arceus tipo acero, vamos a tener inmunidad contra tóxicos, vamos a resistir los golpes de Mega Kangaskhan, Mega Salamens, Mega Diancy, Shernias, Latios y Latias, ya que al ser tipo acero tenemos 10 resistencias, pero tenemos la contra de ser débiles a Roudon Primigenio, a Mega Alucario, y vamos a ser amurallados contra Skarmory y Ferrothorn. Si hacemos a Arceus tipo tierra, vamos a pegarle fuerte a Roudon, Tyranitar, y vamos a tener inmunidad a la parálisis, pero vamos a estar en desventaja con Pokémones como Skarmory, Kyogero Primigenio, y a los cambios de estado. Ya que tenemos claro que Arceus no tiene un tipo definido, vamos a pasar a las stats base, que como pueden ver son 120 puntos en todas las estadísticas, por lo que en resumen, Arceus es un Pokémon bastante versátil, porque puede ser un Pokémon bastante ofensivo, puede ser por otro lado bastante defensivo, puede ser mixto, e incluso puede ser de soporte. Así que sin más, voy a recomendar 3 estrategias de las más usadas en este Pokémon, para armar su Arceus de acuerdo a sus equipos, pero también tengan conciencia de que cada set va a tener pros, y contras, y depende de ustedes y su equipo cual de los sets que os voy a presentar quieran usar. Ok, el primer set de Arceus es el más conocido, es el ofensivo físico. Este set se va a centrar en cargarse lo suficiente por el lado físico, ya que tenemos un ataque físico, velocidad, y bullet bastante elevados. Este set va más orientado a pegar físicamente. Los movimientos que llevará este set son danza espada, para cargarse y pegar aún más fuerte. Llevaremos velocidad extrema, un movimiento no muy fuerte, pero tiene bastante prioridad, al igual que recibe Stab. Posiblemente no golpeemos bien si no estamos busteados, pero cuando tengamos 3 o 4 en nuestro ataque, vamos a debilitar a muchos Pokémon con un solo golpe, así que la meta de este set es cargarse todo lo posible para luego destrozar al equipo rival. Cabe resaltar que Arceus es hasta ahora, el mejor Pokémon usuario de velocidad extrema. Como segundo movimiento llevaremos golpe umbrío, o garra umbría. Ya que los únicos Pokémon que resisten velocidad extrema son los tipos fantasma como Giratina o Aegislash, o Arceus fantasma, así que podemos llevar uno de estos dos para pegarles, pero tengan una cosa en cuenta, garra umbría no pega bien, pero por otra parte golpe umbrío atraviesa protección y sustituto, pero tiene la desventaja que sus PP se acaban rápido, pero la mejor opción es golpe umbrío, ya que si somos más rápidos que Arceus fantasma podemos esquivar un fuego fatuo, y podemos pegarle lo suficientemente fuerte para acabarlo si estamos busteados. El último movimiento depende del gusto de cada quien, podemos llevar Roca afilada para pegarle fuerte a Ibeltal, Lugia y Joro, ya que ellos nos amurallan bastante bien por sus defensas. Podemos llevar Terremoto para pegarle a Groudon Primigenio, Dialga, Arceus tipo Acero, Mega Diancie, Tyranitar, ya que ellos también nos paran bien, por eso podemos llevar Terremoto. Podemos llevar también Fuego Fatuo para tirar una quemadura antes de morir. O finalmente, podemos llevar Recuperación para durar más tiempo en el campo y tener más turnos para cargarse. El reparto de Eps va a ser un poco estratégico, 232 en HP para tener Bulk, y podamos soportar más golpes para así cargar nuestro ataque, y también para que nuestro número termine en 9, así podamos tomar mínimo daño por Trampa Rocas, y si llevamos restos podamos recuperar máxima salud con restos. 252 en ataque para maximizar nuestro ataque físico, y los 24 restantes van a velocidad para ser más rápidos que otros Arceus y otros Pokémon en el metajuego. La naturaleza será firme, y el objeto puede ser Entrevida Esfera, para pegar un poco más fuerte, Vaya Sigra para recuperar HP si no llevamos Recuperación, o podemos llevar también Vaya Cibuela, para que nos cure un cambio de estado si es que nos lo meten, y tengamos un turno extra para cargarnos. Ahora bien, tengan en cuenta que Arceus es uno de los Pokémon más afectados por el síndrome de los cuatro movimientos, porque los primeros dos movimientos son fijos, si no llevamos Roca Afilada, podemos tener problemas al enfrentar a Jojo, a Lugia, o a Ibeltal, pero posteriormente si lo ponemos y quitamos Terremoto, vamos a tener con que pegarles a Ibeltal, pero vamos a quedarnos inútiles ante Groudon y Arceus a cero. Si posteriormente ponemos Terremoto y quitamos Roca Afilada, tendremos ventaja contra Groudon, pero vamos a tener problemas nuevamente con Ibeltal. Pero la constante, los Pokémon que siempre van a amurallar a Arceus físico, independientemente de los movimientos que llevemos, son Skarmory, Ferdotorn, y Cithor, así que tengan un tipo fuego como apoyo para quitarse estos Pokémon que, si de no tener algún ataque de fuego en nuestro equipo, nos van a causar un sinúmero de problemas al enfrentarlos. Quiero decirles también que con este set, llegue a estar en el lugar 209 de los 500 mejores jugadores de Ubers, así que este set es altamente recomendado a pesar de sus desventajas. Bueno, pasamos al siguiente set, que es el de tanque especial. Este set se va a centrar también en aguantar numerosos movimientos, a su vez acabar con todos ellos. Este set está más orientado a pegar por el helado especial, ya que Arceus tiene más variedad de ataques de categoría especial que de categoría físico. Bien, este set va a llevar como objeto la tabla Terrax, para así hacer que nuestro Arceus pase de tipo normal a tipo tierra. Como movimientos, llevaremos Sentencia, que pega con 100, aparte como Somos tipo tierra pasa a ser de tipo normal a tipo tierra, esto sirve para pegarle de manera muy potente a un Pokémon muy visto en el metajuego de Ubers, que es Groudon Primigenio. En algunos casos, si Groudon no lleva Eps en defensa especial podemos acabarlo de un golpe, y también con este movimiento le pegamos a Aegislash, a Zekron, a Residam, y a Dialga. Como segundo movimiento llevaremos Rayo Hielo, que sirve para pegarle a Pokémon como Mega Salamence, Rayquaza, Shaming, y Beltal, Lugía. También llevaremos Recuperación para recuperar salud y durar más tiempo en el campo. Como último movimiento, también es al gusto de cada quien, podemos llevar Despejar, para quitar las Hazards de nuestro campo, y nos va bien puesto que somos muy defensivos, podemos llevar Fuego Fatuo para tirar una quemadura antes de morir, o podemos llevar Poder Pasado para pegarle de forma super efectiva a Jojo, que es inmunia sentencia, o incluso, podemos ponerle capa mágica para reflejar todo lo que nos tiren. El reparto de Eps va a ser como el anterior, 232 en HP para tener más bulk, y que nuestro número termine en 9 por razones ya mencionadas, 252 en ataque especial para maximizar nuestro ataque especial y pegar lo más fuerte posible, y los 24 restantes van a ir a defensa física para tener un poco de bulk extra al aguantar a Pokémon como Salamence, Groodon, Jojo, y Arceus que peguen por el lado físico. La naturaleza va a ser modesta. Ahora bien, como somos tipo tierra, Pokémon como Kyogre, Shaming, nos pueden hacer bastante daño, pero el resto de los movimientos no super efectivos los absorbe bien dependiendo de la potencia. Pasemos ahora a un tercer set, que es un poco más orientado hacia el stall, o sea, hacer que nuestro rival se muera lentamente mientras nosotros absorvemos sus ataques y recuperamos HP, como es stall, tiene que llevar una manera de que el rival pierda salud poco a poco, y esa manera es, Fuego Fatuo. Llevaremos Fuego Fatuo para hacer stall, y para cortar el ataque de nuestro rival. En segunda, llevaremos recuperación, puesto que ya mencionamos que mientras el rival se muere por la quemadura, nosotros vamos a absorber los movimientos y recuerando HP con recuperación. En tercera, llevaremos Despejar, para quitar basura de nuestro campo, y también para quitar murallas en el equipo rival si es que las tiene. Y como último movimiento, llevaremos Sentencia, la razón es, si nos hacen mofa no nos quedemos inútiles, aparte vamos a pegarle de manera neutra a todos los Pokémon excepto a aquellos que sean tipo normal o siniestro. El reparto de EPS va a ser como anteriores, 232 en HP para que nuestro número impar termine en 9, y tengamos mucho bulk, 252 en velocidad para maximizar nuestra velocidad, y podamos meter los fuegos fatuos más rápido, al igual que moverse primero y recuebrar salud. Los otros 24 restantes van a ataque especial. Ahora bien, este set es altamente recomendado para guallear a Mega Kangaskhan o al primer Arceus que mencione si tenemos problemas con ellos. Al igual que sirve para soportar muchos movimientos y podamos meter quemaduras, que nunca están de más tenerlas en nuestro equipo. Pero ojo, como mencioné al principio, tenemos ventajas contra unos, pero también desventajas contra otros, como por ejemplo, Darkrai, y Beltal, Mega Gengar. Bueno gente, hasta aquí el análisis y estrategia de Arceus, si tienen alguna duda o sugerencia, o algún set de Arceus que me falto mencionar y quieran recomendar a la gente, por favor pónganlo en la caja de comentarios, cualquier aporte será agradecido por la gente y por mi. Si quieren que haga estrategia y análisis de un Pokémon que ustedes quieran, por favor pónganlo en la caja de comentarios también, todo comentario constructivo es apreciado en el canal. Bueno gente, espero que les haya gustado mi análisis y estrategia de Arceus, se despide PokerMetal180, hasta otro de mis vídeos.